Temporada de Narcisos, pero antes un saludito pequeñito a Carmen Verónica Rodríguez Amarripa, que me tiene de las orejas, jajajaja, y bueno, ahora sí, capítulo 11, después del capítulo 11, sigue el epílogo final, temporada de Narcisos. Richard, plantagenet, duque de Gloucester, había nacido deforme y torcido físicamente. Su cuerpo jorobado y su cojera causaban molestia al mirarlo, pero sus modales seductores contrarrestaban el efecto de su deformidad. Su corazón embustero y despiadado. Sabía bien cómo disfrazar su intento de lograr sus malvadas metas. Desde que apareció en escena con paso irregular, se dirigió a la audiencia admitiendo abiertamente ser desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza y deforme sin acabar, enviando antes de tiempo a este latente mundo. Una vez habiendo reconocido su pobre naturaleza, concluyó que, y así ya que pueda mostrarme como un amante para entretener estos bellos días de galantería. He determinado portarme como un villano. Confesó sin pudor sus planes criminales, haciendo de la audiencia su cómplice para voltearse e interactuar con los demás roles, aparentando ante sus ojos ser un hombre bien intencionado así, que todo el primer acto, Terrence sedujo a los espectadores con una versión madura e increíble del cínico Ricardo III, tan perversamente fascinante como es claramente la intención en los versos de Shakespeare. Robert Hathaway no actuaba esa noche. Había concentrado todos sus esfuerzos en la dirección de la obra, y durante la función se dio lujo de disfrutar su desarrollo junto con las reacciones de la audiencia. Tras el monólogo inicial, sabía que tendrían los titulares de la sección de espectáculos la mañana siguiente. En sus 30 años de carrera nunca había visto una actuación tan magistral de ese papel. Robert Hathaway se había arriesgado mucho al dar ese papel a un actor que aún no había cumplido los 30 años, sin embargo, sus ganancias eran grandes. Esa noche ningún crítico podría decir algo que no fuera halagador sobre la actuación. De ahí en adelante, más de un actor maduró en Broadway. Hathaway se sentiría, bueno, cada actor maduro se sentiría con justicia amenazado por los talentos alcanzados por Graham, a una edad temprana. El público estaba igualmente seducido a juzgar por sus caras hipnotizados. En ese momento Hathaway pensó en su decisión de retirarse había sido muy a tiempo. El alumno había superado al maestro aún así. En lugar de sentirse celoso, Hathaway sintió una clase de orgullo paternal que era, por demás, satisfactorio. Desde el primer palco, otro par de ojos atestiguaban la actuación con el corazón agitado sabiéndose bien la mayoría de los diálogos, a fuerza de escucharlos una y otra vez mientras Terrence ensayaba. Candice y yo la obra, apenas conteniendo su admiración, el hombre en el escenario era tan distinto a su marido, que difícilmente podría creer que fuera posible que ambos fueran la misma persona. Ricardo cogió grotescamente su camino hacia la perdición, hundiéndose más y más bajo hasta que la audiencia no podía hacer otra cosa que odiarlo. Sin embargo, tras la gran batalla, cuando Ricardo gritó desesperadamente, ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! para ser asesinado con justicia por el conde Richmond. Fue evidente que la misma audiencia que había odiado a Ricardo pronto estaría aclamando a Graham por una actuación tan sobresaliente. Como era de esperarse, la ovación fue larga. Bajo la lluvia de flores y bravos que siguió, Candy por fin vio la cara real de su esposo, tan dura como siempre debajo de su caracterización como el malvado rey. La última vez que hizo una reverencia ante el público al decir adiós, tomó una de las rosas que había recogido y la lanzó hacia su esposa, justo antes de que cayera el telón. Conociendo la señal, Candy recogió la flor y su bolso, saliendo del palco, apresuradamente fuera. Robert Barbera esperaba a la joven. Tiene instrucciones de escoltar a su señora, a los camerinos y preparar el auto para abandonar el teatro, sin embargo. Justo mientras caminaban por el pasillo, una voz llamó a Candy usando su nombre de soltera. —¡Candy's wait, Andry! —gritó una voz de una mujer tras ella, haciendo que Candy volteara. Al hacerlo, los ojos de la rubia encontraron la figura agotada de una mujer vestida de negro que no podía reconocer. —¿Cómo puedo ayudar, la señora? —contestó Candy haciendo una seña a Roberto, que implicaba que iba a hablar con la mujer. El chofer se sintió un poco incómodo por el retraso. Su patrón le había dado instrucciones estrictas de no dejar que ningún extraño se acercara a su esposa mientras salía del palco privado. Aún así, Roberto esperó como lo ordenó su patrona. —¿O debo decir, Candice Graham? —preguntó la mujer con un dejo de ironía en la voz mientras se acercaba. —Está en lo correcto, señora. Ahora soy Candice Graham. —¿Puedo ayudarla en algo? —preguntó Candy de nuevo. —¿No me recuerda? —preguntó la mujer, arrugando los ojos, pero entonces como si reconsiderara, agregó. —Claro que no. Debo de haber cambiado mucho con el paso de los años, especialmente los últimos dos. Candy se esforzó por encontrar algo conocido en la cara de la mujer. El pelo era canoso, pero aparentemente había sido castaño claro. Los ojos eran azules con un brillo agudo que era casi feroz. Sin embargo, los rasgos eran clásicos y distinguidos. Candy supuso que en su juventud la mujer había sido una belleza. De repente, como golpeada por un rayo Candy, identificó a la mujer que estaba frente a ella. —¿Señora Marlow? —preguntó aún dudosa. Ante la mención de ese nombre, Roberto se sobresaltó casi imperceptiblemente. Vio por segunda vez a la mujer y, con cierta dificultad, reconoció finalmente a la madre de la antigua prometida de su patrón. Había envejecido dramáticamente. —Sí, soy yo, jovencita. —Lamento acercarme de esta manera, en una velada tan gloriosa como debe serlo para usted, al ser su esposa. Pero no tenía otra forma de contactarla. Terrence se aseguró de que nunca mandarme su nueva dirección. —No se preocupe, señora Marlow —contestó Candy haciendo su mejor esfuerzo para ser educada, pero acordándose que se lo estaba acabando el tiempo, dijo. —Como seguramente entiende, tengo un poco de prisa ahora. Pero si desea hablar conmigo, podemos hacer una cita y tal vez tomar un té algún otro día. ¿Qué opina? —Eso no será necesario. Solo tomaré un minuto de su tiempo. —Contestó la mujer mientras sacaba un paquete del bolso que llevaba. —Mi único fin es darle esto. La señora Marlow le tendió un paquete envuelto en papel café y cuidadosamente atado con un listón rosa ya amarillento. —¿Esto? ¿Qué? ¿Qué? Tartamudeó Candy confundida. —Es algo que mi hija Susana dejó para usted antes de su muerte —explicó la señora Marlow con voz ronca. Cuando me encargó esto, le dije que podíamos evitar enviarnos por correo el paquete de la misma dirección a la que una vez le había escrito, pero me hizo prometerle que le entregaría el paquete en persona, justo en sus manos. Ella me dijo que tarde o temprano, si seguía la vida de Terrence de cerca, encontraría eventualmente la manera de verla a usted y seguramente que recibiera esto. Candy no sabía qué decir las intenciones de Susana Marlow al encargarle a su madre esa tarea y sobre todo el misterioso contenido del paquete era incomprensible para ella. —Le agradezco que se haya molestado, señora Marlow —murmuró ella. —Es una promesa que le hice a mi hija en su agonía. —Esto es todo, jovencita —contestó la mujer, cuadrándose como intentando defender su dignidad. —Ya veo. —No la entretengo más —dijo finalmente la señora Marlow. —Nuestros caminos deben tomar direcciones distintas, pero antes de hacerlo debo decirle una cosa más. —La señora Marlow hizo una breve pausa como a alguien que está luchando por expresar palabras difíciles. —Gracias. —Dijo finalmente. —Gracias por haber salvado la vida de mi hija. Le permitió a esta madre disfrutar a su hija unos cuantos años más. Concluyó la mujer y Candy se dio cuenta que sus ojos se nublaban con lágrimas reprimidas. —No fue nada, señora Marlow. —No tiene por qué mencionarlo —dijo Candy sinceramente conmovida por el dolor evidente de la mujer. —Está bien. —Que tenga una buena vida, señora Graham —dijo la señora Marlow con un leve movimiento de cabeza. —Usted también, señora Marlow, le deseo lo mejor. Y volteándose la mujer alejó dejando a Candy y su chofera atrás. Reaccionando tras la extraña escena, Roberto tomó a su señora por el brazo para apurarla a moverse. Muy pronto más personas estarían, atestarían los pasillos y reconocerían a la esposa de la estrella, importunándola con preguntas. Un poco molesta por el inesperado encuentro, Candy dejó el paquete en las manos capaces de Roberto y corrió hacia su esposo. Haciendo su mejor esfuerzo por apartar los desagradables sentimientos despertados por la memoria de Susana. Cuando entró al camerino de Terrence, el joven había regresado a su apariencia apuesta y ocupaba por hacer el nudo de su corbato, olvidándose de todo salvo a la amada vista de él. Lo abrazó fuerte cargando la barbilla de su espalda ancha. Él sostuvo las manos fijas, unas manos finas y pequeñas de ella, sosteniendo su saco blanco mientras la imagen se reflejaba en el espejo. Por un momento ninguno de los dos habló, él cerró los ojos y acarició las manos y los brazos de ella, disfrutando la sensación de su cuerpo, presionando contra su espalda. Estuviste maravilloso esta noche, dijo ella al fin. Tenía miedo de que el perverso rey jorobado hubiera tomado a mi marido como rehén, bromeó ella. Está segura de que él no está en ningún lugar de esta habitación, preguntó él usando el mismo tono especial que había usado para su personaje, mientras suavemente se separaba de su brazo para verla a la cara. Ella rió en sus brazos permitiendo que su duca de Gloucester disfrutara el sabor de sus besos. La celebración tal ese tren no fue exuberante. La compañía Stranford le había preparado como una fiesta de despedida para Hathaway. Por supuesto, no había otro lugar para celebrar una ocasión, así que el Hotel Algonquin, casa natural de artistas, autores, críticos y actores, especialmente cuando Robert era un miembro activo de la mesa redonda del Algonquin, sí que rodeara a los paneles de madera oscura iluminada por las lámparas ambarinas del bar. Grupo de actores críticos de arte, escritores y otros intelectuales que se reunían en el Hotel Algonquin, en Nii, cada comida en 1919 a 1929. Desde el lobby Candy, conoció la mezcla más colorida de intelectuales y artistas en la bulliciosa ciudad de New York. La mayoría de los asistentes amaban el jazz, así que la presencia de una buena banda era imprescindible para la ocasión. Sin embargo, cuando la compañía Stranford hizo su entrada triunfar en el lobby y la banda para un momento para permitir que una ronda de aplausos y palabras de aclamación para el director y el actor protagónico sonaran en el aire. Los flashes de las cámaras bañaron a Terrence Graham y a la joven cuya mano se posaba en su brazo. La rubia parecía atraer a las cámaras vestida con un llamativo vestido rojo de chiflón que dejaba al descubierto sus pantorrillas bajo su dobladillo irregular. Los fotógrafos estaban encantados de tener la oportunidad de captar su figura, ya que había sido bastante renuente hacer apariciones públicas en las reuniones del Jet Set de New York. La mañana siguiente, su sonrisa brillante en los periódicos sería un atractivo contraste con la expresión seria de su esposo. Uno de los primeros asistentes al acercarse a Graham para felicitarlo por su actuación fue Alexander Walcott, el famoso crítico. Candice encontró al robusto hombre de lentes redondos en parte gracioso y en parte extraño, más allá de su apariencia de búho y comentarios ácidos. La rubia descubrió que había algo de tristeza en sus ojos. Adivinó que tras sus modales serenos se encontraba el corazón de un hombre muy solitario a pesar de su reputación al dirigirse a Terrence y su esposa. Terrence le explicó después a Candice que la mitad de la comunidad artística de New York amaba a Walcott, mientras que la otra mitad lo odiaba por sus críticas controversiales, sin embargo, parecía que Graham le gustaba ya que siempre le había mostrado respeto. Walcott incluso felicitó a Graham por su boda y alabó la belleza de su esposa antes de alejarse para hablar con Robert Hathaway, con quien estuvo muy bien, un buen rato. Tras ese primer encuentro siguieron otros muchos más esa noche. Le presentaron a una multitud de nombres famosos y personajes ofervescentes a la joven, que se maravilló ante el mundo sofisticado en el que Terrence vivía irónicamente. Sin importar lo ruidoso del ambiente, el joven permanecía distante y frío, educado con todos, pero nunca a nivel personal, conociendo sus formas y aceptándolo como era. La joven disfrutó su noche, conociendo a los colegas de Terrence y estando simplemente al lado de su personalidad flemática. Candy sabía que su esposo estaría nervioso e incómodo esa noche. La incertidumbre de las críticas que serían publicadas a la mañana siguiente, junto con la presencia de muchas personas a su alrededor, estaban agotando seguramente su paciencia. Se dio cuenta que cada vez se saludaba a alguien y se volvían más y más distantes. Ella pensó que era una lástima que él se sintiera tan incómodo en una fiesta en la que estaba tocando buena música la banda de jazz. Era todo lo que pudieran desear en una pista de baile y había también una orquesta de cuerdas compartiendo el escenario. Sus pies dolían por las ganas de bailar. Fue por tanto muy sorpresivo cuando un violín tocó las notas iniciales de una pieza muy popular esa temporada y él le preguntó. Creo que es nuestra señal, Pekas. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar tango? Por supuesto que quiero. Ella aceptó alegremente. Frente a los ojos atónitos de sus colegas. Compañeros artistas, críticos y otras personas de los medios. Terrence lleva a su esposa en los giros más sensuales del tango más famoso de Jacob Gay. Las notas hipnóticas de la pieza junto con las evidentes corrientes eléctricas que fluían entre la pareja hicieron que la mayoría de las parejas que bailaban se detuvieran simplemente para admirarlos. Candy que siempre sabía, siempre había sido una bailarina hábil, encontró en él su pareja perfecta. Demostró que podría ser tan creativo en la pieza de baile como podía hacerlo en la intimidad. De cierta manera pensó ella, bailar era un invento creado para seducir los bailarines en un intercambio que de alguna forma reflejaba hacer el amor. Ahora podía entender por qué siempre se habían sentido atraídos a bailar juntos desde que estaban en el colegio. —¿Por qué sonríes? —preguntó él susurrando en su oído. —Ese tango nuevo tiene un nombre gracioso, ¿sabes cuál es? —preguntó ella. —No, dime. —Celos. —contestó, pierdiéndose en sus ojos. Arqueó la ceja y con una media sonrisa comentó. —Touché. —Olvidando deliberadamente que tenían audiencia, la pareja continuó girando a lo largo de la pista hasta los últimos acordes dramáticos. Después, se quedaron en la fiesta bailando un poco más y hablando alternativamente con algunos de los invitados. Sin embargo, pronto la capacidad de Terrence para mantener una fachada educada estaba alcanzando su final. Por tanto, aun cuando Candy le hubiera encantado bailar todos los energéticos Charlestons y Baltimore de esa noche, estaba lista y preparada para irse cuando su esposo así lo quisiera. Por muchas gracias y por muchas cosas y circunstancias, razón y coherencia y lógica y maravillosidad del mundo y el esplendor, no existía el reggaetón en ese entonces. Hathaway, conociendo los hábitos de Terrence, no se sorprendió cuando el joven anunció que se retiraba de hecho comparado con otros estrenos en los que había quedado en la fiesta a menos de una hora. Cualquier podría haber dicho que había roto su propio récord, resistiendo mucho más de lo vital y bailando como nunca lo había hecho. El veterano actor supuso que ese milagro se podía atribuir al afecto de la presencia de su esposa claramente. Ella había logrado que participara en la interacción social más de lo que podría haber hecho por sí mismo. Finalmente, después de decirse las últimas despedidas y buenos deseos por buenas críticas a la mañana siguiente, Terrence estaba encantado de ir a casa con su esposa. No obstante, al ser alguien que nunca bajaba la guardia frente a los extraños, no dijo mucho hasta que estaban a salvo en la privacidad de su recámara. Ahí finalmente podía hablar abiertamente de sus impresiones sobre su propia actuación y la emoción que había sentido de que esta vez ella estuviera ahí para él viéndolo desde el palco, no solo como invitada, sino como a su esposa. Candy estaba sentada en la cama quitándose los tacones, lo miró con el rabillo del ojo, su rostro brillaba muy distinta a la habitual mirada lejana que usara cuando estaba en público. De repente, cuando aún comentaban sobre la recepción y las personas a las que Candy acababa de conocer, Terrence sorprendió a su esposa arrodillándose frente a ella antes de que ella pudiera reaccionar. Voluntariamente, la empezó a ayudar a quitarse las medias de seda. La joven intentó protestar, aunque muy débilmente, diciendo que no era necesario, pero él la interrumpió. Permíteme hacerlo, le dijo él, mirándola fijamente a los ojos. No puedes esperar que permanezca imperturbable cuando estás usando un vestido como este. Aún hablando, cuando sus piernas ya estaban desnudas, él empezó a acariciar sus pantorrillas con una intención erótica descarada. No te diste cuenta, nunca te das cuenta, continuó él con una risa ahogada, pero la mayoría de los hombres en la fiesta te miraban como si pudieran comerte con los ojos. Pero eso es todo lo que pueden hacer, mientras que yo... Yo sí puedo comerme todo, cada parte de ti, y repetir si quiero. Y diciendo esto último, el hombre deslizó sus manos por debajo de la falda hasta exponer completamente sus rodillas. La vista de sus piernas, bien formadas, hizo que sus ojos se entellaran con gama de azul verde. Para ese momento, la respiración de Candy se había vuelto irregular. Cuando finalmente él bajó su cabeza para empezar a besar su rodilla derecha, sintió claramente que el resto de su cuerpo se comenzaba a preparar para lo que se avecinaba. Volviéndose más osado, las manos y labios de él avanzaron lentamente hacia arriba. Levantó la fina tela de su falda, dejando un rastro húmedo de besos y mordidas suaves en el interior de sus muslos, hasta que su boca alcanzó el codiciado objetivo entre sus piernas. Su entrecortado jadeo ante sus íntimas caricias hizo innecesaria cualquier conversación por un buen rato. Ella entendió que coronarían su éxito esa noche con todos los fuegos artificiales. Se alegraba de haberse ido de la fiesta tan temprano. Muy temprano. Aun cuando estaba oscuro, Candy se despertó en la inquietud de su recámara. Su esposo estaba en brazos de Morfeo, acostado boca abajo, que era una de sus posiciones favoritas. Toda la noche anterior había querido ignorar la presencia del paquete que la madre de Susana le había dado. Ahora que estaba despierta, la curiosidad la picó intensamente, así que dejando la cama tan silenciosamente como pudo, se puso su bata de seda y cerró la habitación tras ella. Le había pedido a Roberto que dejara el paquete en la despensa de la cocina y fue exactamente donde lo encontró. Con las manos rápidas y la ayuda de uno de los cuchillos de la cocina, rasgó la envoltura de papel café. Cuando el contenido estuvo expuesto, abrió los ojos con incredulidad. Era un montón de más de treinta cartas en sobres rosas que el tiempo había vuelto amarillentos. Encima de ellos, había un sobre blanco que parecía ser más reciente y que tenía el nombre de soltera de Candy escrito en él. Su sorpresa creció espontáneamente cuando esparció los sobres rosados sobre el mármol de la isla, de la cocina. Bajo la luz de las lámparas, pudo reconocer su propia caligrafía. —¡Estas son mis cartas para Terry! —dijo Pálida. —Las cartas que le escribí desde Chicago hace tanto tiempo y en todas están selladas. Él nunca las abrió —añadió en shock, tartamudeando en voz alta. Incapaz de interpretar esto, rasgó el sobre blanco, adivinando que contenía un mensaje de la misma Susana explicando esto. Sentada en uno de los blancos de la cocina, la joven finalmente abrió el sobre blanco y leyó su contenido. —Pero, ¿qué más me podría favorecer a mí? Que ustedes estuvieran en el siguiente episodio para poder escuchar lo que le dijo a Candy en las cartas. Dios mío, si quieren saber lo que Susana Mar lo escribió, que es impresionante, nos vemos en la siguiente parte.